Les juro que me dio tristeza, sentí que se me desgarraba el alma al ver a mis hijos llorando, pidiendo que no me fuera Cuando salí de mi pueblo, salí con un sueño Cuando llegué a la frontera, qué triste desilusión Entre los mismos paisanos, es triste lo que nos pasa En vez de echarme la mano, me echaron la inmigración Me rodearon las patrullas, como a un delincuente Le dije yo no he robado, solo quiero trabajar Los agentes de la migra, me esposaron al instante Al ver que era de mi raza, sentí ganas de llorar Mejor regreso a mi tierra, bendita tierra, donde nací Aunque se comen frijoles, en mi pobreza soy más feliz Aquel sueño americano, ya no es tan fácil de conseguir Si no te mata un pantero, en el río bravo, puedes morir Logre cruzar el río bravo, que pague un patero Cuando le estaba pagando, el maldito me asalto Y me dejó abandonado, perdido en el monte Le dije somos paisanos, pero nada le importó Mejor regreso a mi tierra, bendita tierra, donde nací Aunque se comen frijoles, en mi pobreza soy más feliz Aquel sueño americano, ya no es tan fácil de conseguir Si no te mata un pantero, en el río bravo, puedes morir Pónganle como siempre mis terribles del norte ¡Eso!